Fernanda del Castillo estuvo a punto de perder la vida y nos enteramos a través de un post que puso su madre en su Facebook. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final para que te enteres qué es lo que decía esta publicación que nos llenó de intriga a todos sus fanáticos. Fernanda Castillo estuvo a punto de perder la vida este 11 de enero de 2021. Desafortunadamente la actriz y todos sus familiares vivieron una de las situaciones más angustiantes de su vida. En el preciso instante cuando estaban disfrutando del pequeño Lian y vieron que Fernanda pues comenzaba a sentirse bastante mal. Inmediatamente llamaron a emergencia, se percataron que las cosas podrían ir a peor y la trasladaron inmediatamente a las emergencias del Hospital Español de Ciudad de México. A pesar de que todos los medios de comunicación intentaban comunicarse con Fernanda Castillo, pues no lo lograban y pues únicamente salió a hablar Eric Heiser, quien es su esposo y manager, pero lamentablemente no emitió ningún comentario al respecto. Solamente decía que pronto ella se recuperaría y pues no hablaba de la situación por respecto a la actriz. El 15 de enero, tres días después, Fernanda fue dada de alta y no decía ningún comentario. Sin embargo, una de las personas quienes se pronunció al respecto fue la madre de Fernanda Castillo diciendo pues que le daba gracias a Dios de volver a ver a su hija con vida porque estuvo a punto de no verla más. Esta mujer se pronunció con un mensaje a través de su cuenta de Facebook diciendo lo siguiente. Después de lo mal en que estuvo, pude ver a mi hija con vida. Le dedico a todas las madres que han perdido un hijo de cualquier edad una plegaria por la pronta sanación de su alma. Amigos, la cosa estuvo bastante fuerte por ello, pues es que era que ninguna de las partes de la familia querían emitir ningún comentario al respecto. A pesar de que aún se desconoce cuál fue la causa principal que envió a Fernanda Castillo al hospital, pues algo que sí está relacionado y muchas fuentes lo han comentado es que tiene que ver con el parto que ella tuvo el pasado 19 de diciembre. Un parto completamente natural. Hay quienes comentan pues que Fernanda Castillo tenía que guardar 40 días de reposo junto a su bebé y a ella. A pesar de haber sido un parto natural, pues la recuperación exige esta cantidad de tiempo. Desafortunadamente para las actrices como Fernanda Castillo, las responsabilidades en algunas ocasiones son mucho más importantes de estar quieta en la casa y pues cuidando al bebé y pues aquí fue donde la cosa comenzó a ponerse color de hormiga porque la comenzaron a llamar de parte de los productores y de todos los trabajos que tenía directamente con la nueva serie en la que ella está trabajando para hacer diferentes promocionales, para hacer diferentes giras de media, así sea por teléfono, vía online, pues esto es bastante desgastante y fue algo que fue sumando poco a poco para ir deteriorando la salud de Fernanda Castillo al punto de enviarla directamente al hospital. Realmente hoy podemos disfrutar nuevamente a Fernanda Castillo. En esta ocasión sí está guardando todos los cuidados debido y pues nuevamente regresó junto a su bebé ya que mientras estuvo en el hospital no pudo verla ni mucho menos darle pecho al pequeño Liam debido a que él estaba haciendo cuidado por otros familiares porque no podía exponerse a lugares de riesgo como lo son el mismísimo hospital donde hay miles de personas quienes quizás estén contagiadas de la afección respiratoria. Amigos nos alegramos muchísimo por Fernanda Castillo que ya está pues en proceso de recuperación junto a su familia. Sabemos que muy pronto ella misma saldrá a través de sus redes sociales o a través de cualquier medio de comunicación a darnos una explicación y por supuesto te estaremos trayendo todos los detalles aquí en tu espacio favorito Famous Clouds App. Me encantaría que se pronuncien con un mensaje que pensaban ustedes que estaba sucediendo. Me gustaría leer pues cuáles eran sus teorías y por supuesto no te olvides de formar parte de nuestra familia uniéndote aquí en el botoncito rojo en Famous Clouds App.